el tema que veremos hoy es cómo podemos desarrollar un examen de español en el grado primero antes de continuar con este importantísimo vídeo me gustaría pedirte que te suscribas al contenido educativo y de gran calidad que te serán ayuda para tu vida hoy nos vamos a centrar en abordar cuáles son los elementos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros estructurar un examen para grado primero y aquí si hay mucho de qué hablar en anteriores vídeos porque este es un vídeo que hace parte de una serie de vídeos que abordamos en este canal que si no lo has visto te dejo el link en la descripción porque es muy importante que los abordes ya que allí abordé diferentes consejos que quizás no estén aquí y aquí hay consejos que quizás no estén en los vídeos así que lo más importante o a lo que te decimos que te los veas todos para que sepas todos los consejos y tips que te puedo dar para nosotros realizar este tipo de exámenes pues bien aquí en el grado primero lo más importante o lo que salta a la vista es que se utiliza muchísimo las imágenes entonces para nosotros desarrollar estos exámenes que nosotros vamos a utilizar muchísimo es google si nosotros escribimos en google ejercicios de consonante p de la consonante p de los sonidos pape pipo pu que ya hemos trabajado con los niños para evaluarlos no le vamos a poner a escribirlo o lo vamos a poner a memorizarlo en fin eso debemos hacerlo en clase sacarlos al tablero trabajar en el cuaderno cierto pero entonces para que sea una cosa más didáctica que llame más la atención a ellos vean que aquí por ejemplo podemos utilizar esta imagen no aquí bueno vemos esta imagen la pueden colorear a ellos les gusta mucho colorear pero ojo yo pienso acá que en grado primero en el área de español no se pueden abordar temas como de colorear de pronto que haya una pregunta en el examen pues está bien cierto pero no es solamente colorear porque es usual que se que se caiga en el error de que por ejemplo colorea la consonante m y ya pero ahí no estamos indagando si ellos reconocen ese sonido por ejemplo podemos poner varias consonantes y decirle bueno pinta sólo la consonante p que encuentres en esta lista de consonantes ahí sí estamos indagando si el estudiante sabe o no identificar el sonido cierto para que tengamos eso muy muy en cuenta miren que aquí hay de completar estos son excelentes podemos tomar esta imagen y decir bueno esto esto aquí vamos a completar los con los sonidos de pape people bueno esto que es una paleta bueno esto que es un perro el sonido pe podemos ver si cogemos seis por ejemplo no todos para que no se nos haga tan extenso pero fíjense que aquí hay cantidad de recursos que podemos utilizar o sea en grado primero es más nuestra mejor herramienta es el navegador en google podemos encontrar en la sección de imágenes escriben aquí y su consonante p y aquí en la sección de imágenes van a encontrar muchos ejercicios la cuestión es de buscar porque no siempre lo encontramos a la primera sino que vean que aquí cuando cogemos un tipo de ejercicio nos sugiere otro tipo de ejercicios similares que pueden estar mejor una vez dicho todo esto vemos que aquí no solamente utilice imágenes que también sonidos miren aquí en la primera dice une con una línea y forma los sonidos entonces yo en la línea m con la a es el sonido más la m con la u es el sonido un acá en la segunda parte encierra los sonidos p y s que se encuentren aquí en estos sonidos solo los sonidos de pa pe pi po pu y sa se si su su ojo ellos tienen que tener en cuenta esos sonidos así sabemos si saben identificar los sonidos aquí encierra las palabras que comiencen ojo estos ejercicios en los libros de primero son muy usuales solo las palabras que comiencen con l ellos van solo a identificar las palabras que comiencen con l bueno aquí hay que aclarar inmediatamente que estos ejercicios son desarrollados con muchísima con muchísima ayuda de los docentes no pues obviamente porque en primer en el primer periodo los niños no todos saben leer o no todos tienen una gran capacidad de lectura entonces hay que estar leyendo las preguntas que ellos la identifiquen cierto hay que estar muy muy pendiente de esos niños quizás nos vamos a demorar mucho más trabajando este tipo de exámenes pero este es el examen que puede asegurarnos que ellos interpretan bien o no si saben identificar los sonidos porque saben en el primer periodo de grado primero lo que estamos abordando es si saben o no interpretar identificar los sonidos si saben cuál es un sonido pa un sonido pe entonces miren aquí de completar estos aquí también son excelentes esto vas a completar la palabra con consonante aquí es la n noche nube nueve nido negro así también es esta y ojo miren este ejercicio me pareció excelente aquí por ejemplo ellos van a identificar si la palabra si el nombre de la imagen que está aquí si suena o no suena la consonante t por ejemplo en tomate hay algún sonido de t si te dicen que sí una pregunta válida si te dicen que no ya saben que es válida en tambor también en loro guacamaya no está el sonido el sonido no hay sonido de t y así sucesivamente vean que esto es un ejercicio excelente para trabajar en el dinero ahora en cuanto a la escritura si saben dominar la escritura miren es un excelente ejercicio que encontré y van a rellenar la c rellenar la c y aquí van aquí hay la mitad ellos van a hacer la otra mitad y acá la van a hacer completamente acá lo mismo con una línea formar los sonidos de ña ñe ño ñu y ven aquí en estos dos el último es de completar y este también me parece excelente para trabajar los sonidos de ba-be-bi-bo-bu entonces yo le digo bueno aquí esto es una vela con cuál sonido comienza la palabra vela con ba con ve con ve bueno está bien porque tiene claridad de que el sonido ve es el sonido con el que con esta palabra violín volcán vaca vas y así sucesivamente vean que aquí lo lo más importante es que nosotros nos apoyemos de las imágenes que podemos trabajar cierto no tenemos que ponernos ahora a hacer dibujos hacer imágenes sino que podemos utilizar las herramientas que nos brinda internet para nosotros hacer un buen ejercicio excelente un excelente examen es un examen que está bien ah por cierto miren se me olvidó la séptima pregunta aquí marca la sílaba con que comienza el nombre del dibujo aquí es rana entonces hay tres opciones ra re ri por qué sílaba comienza rana o ra risa por qué sílaba comienza por re por río por ro por ría vean que completar e identificar y señalar los sonidos es lo que más se utiliza no solamente en los exámenes sino que en los ejercicios de los textos que trabajamos se trabaja así entonces por lo tanto debemos trans transmitir o transportar ese tipo de trabajar a los exámenes cierto utilizar esas estrategias si te gustó este vídeo te invito a que le des like que te suscribas a mi canal y sobre todo que lo compartas con tus amigos y que